Bueno, todo estuvo tranquilo. Ahorita cruzó un grupo de alrededor de 27 personas. Estuvieron organizaciones como es la Organización Mundial para Migrantes, estuvo la CNDH y estuvimos en colaboración ahí observando que no se vulneraran los derechos de los migrantes. Estuvimos como observadores en compañía de los compañeros de la CNDH, que es su competencia, y ahí estuvimos apoyándoles. Pues todo salió muy bien, los 27 lograron cruzar y ya están de aquel lado realizando su proceso. ¿Podría narrarlos cómo se hizo y les hicieron la prueba, los acomodaron? Claro, hay cuatro módulos. El primero de ellos se les solicita la información, sus datos personales, luego pasan a realizarse la prueba y en el tercer módulo se realiza lo que es una valoración por parte de la Secretaría de Salud del Estado. A partir del día de hoy era programa piloto de 25 a 27 personas y a partir de mañana empiezan a cruzar 100 cada dos horas. ¿Sigue llegando migrantes al campamento o ya no van a llegar? Por el momento no tengo conocimiento que estén llegando. Ahorita los que van a cruzar son los del protocolo, que están dentro del protocolo. ¿El día de hoy ya no cruzan más? No, hasta el día de mañana. 25 personas cada dos horas van a estar cruzando hasta que llegue un total de 100 por día.